La tercera temporada de las quintillizas podría ser un desastre para la franquicia animada ¿Y por qué hicimos esto? Lo veremos en todo este video Pero antes que todo, los saludos de hoy son para Esta primera te presentas que también está ahora mismo en pantalla Y si quieres salir a ver por este video, coméntame lo más rápido posible en este Y saldrá a sudar en el próximo Muchas gracias por comentar Bien, como muchos sabrán, el nuevo proyecto que se va a estrenar de las quintillizas Ha sido trabajado por otro estudio de animación bastante diferente A lo que trabajó la primera y la segunda temporada Y además la película Recordemos que la primera temporada fue trabajado por el primer estudio que trabajó Y que básicamente le dio el éxito a las quintillizas Y luego en la segunda temporada y en la película Se fueron cambiando de estudio de animación Que esto prácticamente fue muy bueno Porque ya se pudieron adaptar tal cual al manga Porque en la primera temporada estaban demasiado gorditas Por así decirlo, estaban demasiado bufeadas Por así decirlo Y esto es lo que hizo que el anime hiciera un éxito rotundo Pero ya con la segunda temporada, a pesar de que no tuviera este tipo de animación Que le dio la primera temporada Pues prácticamente mucho les gustó tanto la historia y como las waifus Y además era tal cual el manga Y ahora bien, recordemos que este nuevo proyecto va a ser trabajado por otro estudio de animación Totalmente diferente que ni siquiera hemos tenido algún proyecto muy exitoso de parte de ellos Por lo cual no sabemos si este nuevo proyecto Que básicamente ya se confirmó que va a ser un capítulo de casi una hora No me acuerdo exactamente de cuánto habían dicho Según no estoy mal Pero igual si les interesa Se le haré otro video acerca de cuánto va a durar este nuevo episodio Si quieren que les haga un video acerca de esta Y más información que se dio acerca de este nuevo proyecto Que se estrena el próximo 15 de julio Ya casi en un mes Se va a poder estrenar esta película Recordemos que esta película también se va a estrenar Tanto en cines de Japón Y no se ha confirmado que llegue a otro lugar Así que muy seguramente esta película Por así decirlo, entre comillas Pues solamente se exhibirá allá como en Japón Como película Pero acá en Latinoamérica se exhibirá en una plataforma normal Como Crunchyroll Como un capítulo común y corriente de algún anime diferente Ahora bien, ¿por qué decimos que este nuevo proyecto de las gentillizas Podría ser un total fracaso? Pues recordemos que como dije anteriormente Va a ser trabajada por otro estudio de animación Totalmente diferente Que desconocemos cómo hace sus trabajos Y muy posiblemente vaya a arruinar Lo que es la imagen de las gentillizas Si es que no lo anima bien Si es que cambia algún color de alguna ropa O de algún artefacto que tengan las gentillizas Pues obviamente alguna cosita mínima Que hagan algún cambio acerca de los personajes Pues obviamente van a ser criticados Si recordemos que los fanáticos de las gentillizas Pues prácticamente quieren todo bien adaptado Ahora bien, recordemos que pues Van a estar adaptando lo que no vimos En la primera, la segunda y además la película Y esto significa que no va a ser contenido nuevo Si no va a ser contenido Bueno, nuevo para los del manga Por así decirlo Los que vienen el anime Pues obviamente si va a ser totalmente nuevo Pero los que ya vieron el manga Pues va a ser algo nuevo Va a ser algo de nuevo adaptado Va a ser algo que prácticamente Nunca en su vida han visto Y muy seguramente pues Vayan a recordar algún momento De que oye, esto pasó en la primera temporada Tal, se ve igualito Y después sigue esto Esto lo cortaron en la primera temporada Entonces pues prácticamente Como dicen anteriormente Este va a ser algo no nuevo Pero si sacado del manga Por así decirlo Además, muy seguramente Van a agregar una que otra cosita nueva Alguna modificación Acerca del manga al anime Esto porque básicamente Muchos animes lo han hecho Y muy seguramente En este nuevo proyecto de las gentillizas También lo vayan a hacer Lo cual no me parece malo Espero que los demás Tampoco se lo tomen a mal Si es que hay algunos Que otros cambios mínimos Por así decirlo Frases, escenas, opiniones Mínimos así Está bien Se me hace que no es una Por así decirlo Un cambio drástico Un cambio que digas Que afecta mucho la trama Así que Así cambios totales Por así decirlo No Ahora bien Recordemos que no sabemos Si este nuevo proyecto Tendrá doblaje al español latino Por lo cual nos tenemos Que quedar con las voces Y también tenemos que ver Si las voces originales De las gentillizas en japonés Van a trabajar en este nuevo proyecto Porque como ya no son Del mismo estudio No sabemos si también Se van a pasar Las actrices anteriores Lo más seguro Es que sí Que sí se vayan a hacer Otra vez Las Seiyus De este nuevo proyecto Los que trabajaron La primera La segunda Y además la película Porque me parece Que si hubieran cambiado El estudio Anteriormente Por así decirlo En la primera temporada Cambiaron al segundo Pues creo que Las Seiyus Ya hubieran sido cambiadas Desde hace tiempo atrás Así que muy seguramente Van a ser las mismas Así que siento que Este nuevo proyecto Puede ser un desastre Porque el final de la película Estaba totalmente perfecto Me parece que Era un final Bastante cerrado Bastante De que muy bien Miku y Nino Trabajaron En un restaurante Abrieron Y prácticamente Están haciendo su cocina Y chica se hizo Bastante popular En temas de actriz Yotsuba se quedó Con Futaro Y demás Todos fueron Una familia felices Incluso Y Tsuki se volvió Pues prácticamente Lo que es Una profesora Así que Siento que la película Ya había cerrado Muy bien Lo que es este anime Ya no se necesitaba Más de un nuevo proyecto Ya no se necesitaba Ni siquiera una obra O algo Alguna que otra cosita Pues unos de 15 minutos Pues estaba muy perfecto Pero este nuevo proyecto Que confirmaron Que prácticamente Es de bastantes minutos Pues me parece Un poco absurdo De que vaya a sacar Cosas que Prácticamente no vimos En las quintillitas Porque así solo Sin eso Ya es una franquicia Bastante buena Me gustaría que tú Dejaras en la caja De comentarios Tu opinión Respecto a este tema Si te parece Que también La franquicia De las quintillitas No necesitaba De este nuevo proyecto Y solamente Le quisieron exprimir Lo que es esta historia Además las waifus Que prácticamente Traen dinero Pues ellos Sacaron un nuevo proyecto Y así van a consumir Muchísimo más Y van a ganar Muchísimo más Lo que es Esta nueva casa productora Que esperemos Que jamás trabaje Para un nuevo proyecto De las quintillitas Que esto sea El único Que se estrena El 15 de julio Que sea el único Proyecto que van a sacar Que no vayan a sacar Un nuevos capítulos O un final alternativo Porque siento que El final de la película Está totalmente bien Me gustaría que dejaras Tu opinión En la caja de comentarios Respecto a este tema Que te parece a ti Y te gustaría ver Un final alternativo O algo O prácticamente Te verás esta ova Pero Va a ser algo más O sea Va a ser algo simple O sea Algo que Pues prácticamente No da Ni quita A la franquicia Porque ya está finalizada Me gustaría que dejaras Tu opinión En la caja En la caja de comentarios Respecto a este tema Te estaré leyendo Así que Sin nada más que decir Me despido Espero que les haya gustado Que les haya encantado Adiós Adiós Adiós